¿Qué pasa con las empresas petroleras? Que se hace daño al medio ambiente, pero eso habría que entre todos hacer de que los especialistas, los que conozcan, haya los medios de comunicación, vayan a la zona y nos hagan ver en realidad qué es lo que está pasando, porque yo entiendo que ya hay alguna actividad por allá. El tema está aquí en poder cuantificar cuánto significa el impacto ambiental, la magnitud de este impacto ambiental y poder tomar una determinación racional, todo lo racional que se pueda, porque siempre va a haber impacto ambiental para ver si se justifica o no el hacer una obra de naturaleza, porque la regalía, el pago de las regalías, es justamente una compensación por el daño que se hace al medio ambiente, 11%, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, ese 11% para nada, para nada compensa, digamos, la terrible invasión que va a suponer el que se haga la exploración de Tariquía y la explotación de gas en las condiciones que el gobierno lo está planteando. Es realmente una irresponsabilidad, es una actitud típica de este gobierno que está haciendo este tipo de obras. Yo creo que necesitamos un poco más de información por parte de ambas, ¿no? De ambas posiciones, porque si bien vemos cada aspecto se vuelve un problema político, ¿no? Y los que somos afectados somos los ciudadanos. En una parte podría ser un daño ambiental tremendo, si es que realmente, como lo dicen las personas que están defendiendo esta reserva, ¿no? Entonces, podría sí afectar un poco más en el tema ambiental, pero tuviéramos que hacer un estudio un poco más amplio y tuvieran que informarnos cómo se va a hacer. Sí, al respecto, si necesitamos información, sería mejor conocer a fondo, entonces, sobre el tema, ¿no? Más que toda la población no está informada, ¿no? El tema de Tariquía y los efectos negativos hacia el medio ambiente, ya sabemos la mayoría. El problema creo que es de que no actuamos, no accionamos, le estamos dejando a los comunarios solos. Ellos incluso en estas últimas horas han llegado el resultado, ¿no? De que el Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso que han interpuesto para que no entre en maquinaria. Nosotros creo que nos falta accionar. Conocimiento tenemos de que el tema Tariquía nos va a afectar a todos. Nos falta accionar. El tema del medio ambiente es fundamental para la vida de toda persona que vive en el planeta Tierra. Entonces, es algo primordial. Ahora, en el caso de Tariquía tenemos que elegir entre dos cosas. Entre tener, tal vez, más dinero con los recursos naturales que se puedan extraer de ahí, gas, por ejemplo. O tener una vida con un clima, tal vez donde no haya sequía o no haya muchos calores o granizadas, que justamente es lo que se usa Tariquía. Tariquía es un pulmón, no se olvide que es una reserva natural. Y las reservas naturales en cualquier parte del mundo, justamente, no se las toca. Yo le comento en Alemania, por ejemplo, en las reservas naturales, no entra nadie. Tariquía es un pulmón, no se olvide que es un pulmón.